Hola, hola. Un vídeo más en el canal. Estáis en el canal TreballemlaTerra. Trabajamos la tierra. Soy Josep y hoy vamos a concienciar un poco de lo que es el uso de glisofato. El uso del, vulgarmente dicho, matayerbas. Cuando vamos a la tienda, a una agrotienda, por ejemplo, y pedimos glisofato para eliminar las hierbas adventicias, mal llamadas, malas hierbas, que tienen su función en la naturaleza. Cuando usamos glisofato, pensemos que es cancerígeno. Pensemos que no está prohibido por intereses industriales, por intereses de dos grandes marcas que no voy a nombrar, y que produce glisofato cuando se filtra en la tierra y en los acuíferos. Como pueden ver, el río está contaminado. No existen ni peces, ni seres vivos dentro del agua, es imposible, por la gran cantidad que existe en este lugar, que no voy a nombrar, en la provincia de Barcelona, en una localidad, en un bosque de una localidad. Bien, observen, la espuma, observen, que no hay vida. Ya se lo digo, que lo he visto. No hay vida dentro del agua, no existen ni peces, ni insectos, ni anfibios, ni nada. ¿Por qué? Porque cuando compramos el glisofato, pensemos, los pesticidas que conllevan todo esto, hacer un uso de ellos es destrozar la naturaleza. Y además son cancerígenos. Todo esto se filtra en las aguas, los pájaros comen de estas aguas, de estos charcos, y se contaminan y mueren. La importancia de ser conscientes de cuando vayamos a usar glisofato, lo que podemos causar. Es importante tener esa conciencia colectiva, en el sentido de, cuando queremos eliminar hierbas adventicias, usar otros métodos, o simplemente las cortamos sin más. No hay que usar indiscriminadamente productos, pesticidas, agroquímicos, que nos producen lo que están ustedes viendo. Bien, así que nada, espero poder concienciar un poco a la hora de vuestros jardines, vuestros huertos, los campos, de usar indiscriminadamente agroquímicos, que desde los años 70 se están usando y que en los últimos años se han regulado más. Bien, se ha reducido su uso por parte de la Unión Europea, pero no está prohibido, sabiendo, a sabiendas, de que es cancerígeno. Produce cáncer. Bien, entonces, cuando vayamos a usar agroquímicos, pesticidas, concienciémonos, por favor. Un saludo, quería concienciar un poco, una conciencia colectiva, de que no usemos agroquímicos, que usemos productos naturales, pesticidas naturales. No usar glisofato, es cancerígeno, peligro. Venga, que sean muy felices, nos vemos en el próximo vídeo, un abrazo y hasta la próxima. Gracias.